Durante la conferencia mandutina, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que a las 5.47 de la mañana aterrizó la brigada mexicana cerca de la zona afectada por los sismos en Turquía. Resaltó que la labor de los 16 binomios caninos serán críticos para las operaciones de rescate en la zona. Entre los caninos están Rex, Yuli, Orly, Balam, Timba y Echo, quienes fueron recordados por Frida, la perrita rescatista del 2017.